El camino de Santiago entra en León por Saúl, y nos cruza hasta que empalma ya con el Bierzo. Y los manjares del camino, lógicamente, tienen que empezar en Saúl. Y aquí estamos, estamos donde comienza el camino de Santiago en Saúl. Estamos al pie de la peregrina, estamos en el interior de la peregrina. Y estamos, como no puede ser de otra forma, con Paula. Paula Conde, alcaldesa de Saúl de Campos, que perdió el apellido. Sí, ahora es Saúl. Ahora es Saúl, porque decían, válgame un poco la broma, que de Campos son los borregos. Bueno, pues a lo que vamos. Paula se ha hecho cargo de este ayuntamiento y ha querido que sea la peregrina, el símbolo de donde arranca el camino de Santiago. Es el centro del camino francés y donde se desemboca el camino de Madrid. O sea que el peregrino que viene de la zona de Madrid obligatoriamente venía por esta zona de aquí. Exacto. Aquí se cruzan los dos caminos y de aquí a Santiago de Compostela. Antiguamente, pues era ciudad de peregrinación en la Edad Media, Saúl. Entonces, pues de ahí que nos haya quedado este recorrido en el que se juntan y es centro de camino de Santiago. Pues Paula, llevas muy poquitos días en el ayuntamiento de Saúl. Sí, desde el día 12 de junio. Es decir, por la grabación que estamos haciendo un mes justito y aquí estás con muchas ganas, con mucha ilusión supongo. Pues con muchas ideas, sobre todo para el gran patrimonio que tenemos en Saúl, que hay que dar a conocer. Porque por lo visto, pues la gente lo está empezando a llevar un poco como pueblo de paso y es lo que no se puede permitir. Esto es centro de exposiciones, centro de visita del peregrino. ¿Qué es la peregrina? Pues además la peregrina, hoy tenemos la suerte de tener aquí a la patrona porque coincide que es el día 2 de julio y es la fiesta de la peregrina. Hemos aprovechado la festividad de la peregrina para venir a hacer esta grabación y poder ver todo lo que conlleva esta celebración. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que es el conjunto histórico-artístico de lo que es el edificio de la peregrina. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, pues se dota del siglo XV y es restaurada en el siglo XX. Bueno, pues fue un convento de los franciscanos que fue fundado por San Francisco de Asís. La peregrina, según hemos visto en una inscripción a la entrada, ha sido traída desde Medina de Río Seco para acá y es a partir de ese momento donde se la venera. Sí, bueno, en esta ocasión está aquí, pero por ejemplo en los meses de invierno está en el Museo de las Benedictinas. Bueno, también tenemos que destacar que esto fue un colegio misionero de donde salieron para América y para los pueblos del mar Pacífico muchos religiosos que aquí fueron formados. Fray Bernardino de Sagún, por ejemplo, fue a México y fue el que tradujo el código fiorentino que está en Roma ahora mismo y que es de la UNESCO. Esta momia es del siglo XVII, apareció en una hornacina de la cabecera con una bula papal. Y esta bula papal de Gregorio XI es del siglo XV y se la llevaron al Museo Arqueológico de León. Pues poco más nos queda decir de la peregrina. Es ni más ni menos que del siglo XVII. Su autora es Luisa la Rondana y bueno, pues aquí la podemos admirar hoy. Hemos venido en el mejor día que podemos disfrutar. Vamos a conocer un poquito ahora la parte lúdica. Vamos a conocer también lo que es uno de los sitios donde podemos venir a disfrutar de la gastronomía de esta tierra. Pues este es uno de los primeros puntos de referencia que no podemos dejar olvidados en ninguna parte. Mesón, el ruedo. Restaurante, hostal, el ruedo 2, va de España. Vale, España. Este es un punto de referencia dentro de la gastronomía, dentro de lo que es el buen comer aquí en Sahagún. Estamos hablando de una cocina casera, la de siempre. Estamos hablando de un asado, pero también hay un buen bacalao, ¿no? A ver, nos basamos sobre todo en el lechazo asado, ¿vale? Pero como segundo plato también hemos adquirido un bacalao recientemente espectacular, muy bueno, un lomo de bacalao. Pero también no nos tenemos que olvidar de los entrantes, de los puerros. Los puerros de Sahagún que los preparáis. Los puerros de aquí de la zona, ¿sabes? O bien naturales o combinados con distintos sabores. Sí. Como puerros con molito anchoas, puerros caramelizados con foie. Riquísimos. Tenemos también nuestra cecina, ¿vale? La cecina de león, la lengua también típica de aquí, de nuestra zona, de nuestra comunidad, de nuestra provincia, mejor dicho. ¿Sabes? Entonces, pues bueno, siempre nos vamos a productos típicos, ¿eh? Pero darles un toquecín diferente, algo distinto. Bueno, pues el complemento de todo esto es la bodega. Tenéis una bodega para descubrirse. César es sumelier, estás dentro de la asociación de sumelieres de León. Y bueno, pues eso también te obliga, aparte de porque te guste, te obliga a mantener un nivel muy alto en tus vinos. Empezamos primero con los vinos de León, ¿vale? Que tenemos dos denominaciones de origen muy buenas, diferentes, sobre todo en clima, en vinos, en calidad. Tenemos dos tipos de productos al vino muy, muy buenos. Entonces, pues primero ofrecemos productos de aquí. Pero si el cliente quiere probar alguna otra de una asociación de origen, tenemos también. Cosas tradicionales, como las llamamos nosotros, o sea, grandes marcas, grandes bodegas, o cosas diferentes. Algún que otro vino que te traen, te le pruebas, te gusta. Y por supuesto, quiero que disfrute el cliente con esos grandes vinos. Cuéntanos, bueno, no hace falta que nos cuentes, que ya lo hemos visto. Bueno, ¿qué es eso que te has embarcado nuevo para que la comida sea el final del feliz? Bueno, hace unos años tenía un proyecto en la cabeza, en esta cabeza tan pequeña pero tan grande. Y fue helados. Yo tuve una formación de pastelería, entonces ese mundo me apasiona de los helados, combinar sabores así fríos, o sea, cambiar las temperaturas. Y entonces, pues, es una realidad ya, es una realidad que se llama helados, ¿vale? Sí, señor, bailando con el apellido. Ahí, bailando ese apellido que tenemos. Y entonces unos helados artesanos, que les hago yo, tipo italiano, tipo gelato, con esa cremosidad que caracteriza, ¿eh? Y esa potencia de sabor que tiene cada uno. Mango, sabe a mango, fresas y fresas famosas. Un mantecao de esos que comíamos antiguamente entre corte, entre dos galletas, pues ese sabor tenemos. Ese sabor de pasas al ron, por ejemplo, o el turrón, o el pistacho, por ejemplo, esos helados. También hemos hecho un par de cositas, como un helado de puerros, o un helado de vino, de prieto picudo, tinto. Entonces, son unos helados que, para terminar una comida, pues, tenemos la oportunidad de degustarles aquí. O en cafetería, en cafetería con bolas o con eso. Pues no hay más que hablar. Solamente decirles que César, su familia, su gente, les espera y sus productos para que ustedes disfruten. Si hablamos de galletas de hierro, ya sabemos que hablamos de galletas de Sahagún, que es el producto típico de aquí. Tenemos a Pili, a Angelines. Es el alma mater de este establecimiento. Pili. Hola. ¿Año y medio en esta aventura? Sí, ya llevamos año y medio aquí. Año y medio. Estábamos hablando con Angelines y con Pili, y nos estaban diciendo que Angelines estaba en el paro, Pili se había dedicado al mundo de la hostelería. Sí. Pero llevan toda la vida en casa haciendo este tipo de galletas. Como mucha más gente aquí de Sahagún, ¿no? Como todo el mundo, prácticamente. De una tradición. Sí, cada vez hay menos, pero sí, la gente sigue haciéndolas. Y toda la vida hablando. ¿Y por qué esto teníamos que tirarnos adelante y montar algo? Y montar algo, ¿no? Pues sí, porque la gente no conoce el producto fuera, entonces sí que había que sacar un poquito el producto de Sahagún. ¿Quién Sahagún? Pues queremos que las cosas se nos conozcan. Y bueno, lo intentábamos, pero decíamos, no, estábamos muy cómodas, a lo mejor cada una en la posición que estuviésemos, y no lo hacíamos. Pero sí, con esa intención era de sacar el producto. Y ya por fin, sí. Por fin, hace año y medio, decís, este es el momento. Sí, no sé si era el momento. Yo creo que sí, realmente hemos pillado un buen momento para conocer el producto, ¿no? La gente viene y se preocupa en cómo se hace el producto, vienen aquí, nos conocen un poquitinín, ven cómo se hace todo. Desde el minuto uno les enseñamos a cómo se elabora la galleta. Esto sí que es un producto artesano. Estamos viendo cómo Angelines está trabajando con esa máquina rudimentaria hecha para vosotras. Es decir, eso no se vende en ningún sitio, se está hecha aquí por un artesano de aquí, de Sahagún. En base un poquito a la idea, que antes, ¿cómo era esto? Antes era simplemente unas placas, ¿no? Lo hacíamos con el hierro, teníamos el hierro tradicional que se sigue manteniendo. No le tenemos aquí ahora, en este momento. Lo hemos estado usando hace poco para un evento que tuvimos. Pero es un hierro, que es una plancha, se hace de uno en uno, o sea, de una en una la galleta. Y el hierro, pues nada, va al butano, que es como realmente queda mejor la galleta. Sí. Y da mucho trabajo, porque es una labor muy lenta, un proceso muy lento la galleta. De una en una, vuelta, vuelta. Vosotros luego aquí, ya veo que estás preparando en este momento, estás embolsando galletas. Sí, sí. Y luego las presentaciones las tenemos aquí delante, ¿no? Tenemos varias presentaciones. Es decir, estas que son las pequeñitas, ¿no? Sí, estas del bolsillo prácticamente, que es mucho para peregrinos, para merienda. Ah, qué bueno. De los provisos. Y para regalitos, esto es un regalo muy interesante. Para regalos nos están llevando más ya los envases estos. Esto, la gente del pueblo, cuando se mueve un poquito por fuera, suele llevar galletas. Sí, porque esto, cuando empiezas a comerlas, no puedes parar y se te acaba enseguida. Cierto, cierto. Sí que lo están llevando mucho para meriendas y los peregrinos. Sí. Así. Y luego ya esta otra grande, ya, bueno, pues para... Ese formato ya es el que ya es muy buen comedor de galletas. Claro. El que cuando vaya a algún sitio, pues prefiero llevarlo así o la opción en caja también. En caja ya para, bueno, pues para tener en casa, para repartir con la familia y demás. Estas galletas, para que nosotros nos sepamos un poco qué es lo que llevan. Bueno, pues la galleta lleva harina, azúcar, huevo, mantequilla, lleva vainilla y nosotros le echamos una pizquina opcional de canela. No todo el mundo echa la canela, hay gente que también le echa unas gotitas de limón o hemos incluso oído vino blanco. Vino blanco. Sí, sí, o sea que hay opciones diferentes. La galleta en Sahagún todo el mundo la hacemos igual, ¿vale? Pero bueno, luego hay opciones de que cada uno... Aquí estamos a disfrutar de productos de Sahagún, del producto de calidad, un manjar más. Bueno, pues hemos visitado ya un par de establecimientos asentados aquí en Sahagún y ahora toca volver otra vez a hablar de lo que hay que venir a ver sin falta. Estamos en San Juan, en el centro de Sahagún. Aquí, ¿qué es lo más característico de esta iglesia? Pues esta es la capilla de San Juan de Sahagún. Aquí nació San Juan, patrono de Sahagún y de Salamanca. Y hay una característica muy importante y es que este suelo, me estabas comentando, que no es un suelo que se ve aquí en Sahagún. ¿De dónde procede este suelo? ¿El suelo del piso de esta iglesia, de esa parte de ahí concretamente? Pues concretamente esto viene de la parte de las ruinas de San Benito. Se sabe que aquí en Sahagún lo que se daba era el ladrillo mudéjar. Claro, es todo lo que... Por lo tanto, el tener estas piedras aquí significaba que venían de fuera de España, de ahí la riqueza que tenían por aquel entonces en San Benito. Ajá. Y luego también otra característica muy importante de aquí es que aquí hay enterramiento de reyes. Sí, también se subieron las lápidas de la reina Doña Costanza y del infante Don Sancho. Otras cosas importantes que hay que ver aquí en esta iglesia. En su interior tenemos una imagen del santo de gran valor, que es una obra de Gregorio Fernández, el más importante escultor castellano del barroco. Y también un retablo del siglo XVIII con pinturas que cuentan la vida del santo de San Juan. Qué bueno. Sí, señor. Bueno, pues yo creo que esto es uno de los centros, pero no es el único, porque yo quiero ir a ver lo de San Benito, que es donde están ahora las monjas benedictinas. Exacto. Allí, ¿qué es lo que nos vamos a encontrar donde las monjas benedictinas? Pues tienen un museo y una iglesia. Pero lo más importante de aquí dentro es lo que estamos viendo, que es el retablo magnífico que tenemos aquí, ¿no? Sí. Bueno, primero el monasterio de las Madres Benedictinas tiene una parte de hospedería, tiene la parte donde ellas tienen la convivencia y luego esta iglesia, que es donde estamos ahora mismo. En esta iglesia podemos destacar el retablo barroco de Churriguera, gran maestro del siglo XVIII, procedente del convento de Trianos. Seguimos. Otra cosa súper importante que tenemos a izquierda y a derecha son dos tumbas. Panteón monacal, los sepulcros de los benefactores del monasterio, que son el rey Alfonso VI y cuatro de sus esposas. Señores, aquí están enterrados don Alfonso VI, rey que fue de León y las esposas. Exacto. Es importante también y que nosotros no lo sabíamos, con lo cual una visita obligada por este tema. Y en el museo también es súper importante que tenemos la custodia de Enrique de Arfe. Es procedente del monasterio de San Benito, adquirió el pueblo de Sagún después de la desamortización de Mendizábal. Es una obra de plata sobre dorada de gran belleza. Y luego, pues el museo también engloba otras pinturas, esculturas, repulcros, objetos religiosos. Y a título de curiosidad, para que ustedes lo tengan en cuenta, hay monedas que se acuñaron aquí en Sagún, porque aquí en Sagún en dos ocasiones hubo acuñación de moneda. Esto derrocha cultura, derrocha historia por los cuatro costados. Con lo cual, entre esto y el buen comer que estamos teniendo oportunidad de disfrutar, tenemos el todo del todo. Vamos a seguir visitando Sagún, señores. Pues en Sagún estamos viendo historia, monumentos, estamos viendo gastronomía, pero también tenemos algo sorprendente. Tenemos una gran joyería justo aquí en la plaza del ayuntamiento, en frente del templete. Se llama Joyería Sisto. Llevan aquí desde el año 83, pero se dedican al mundo del taller de joyería y rojería desde el sesenta y tantos. Vamos a ver cosas que hacen aquí y que están exportando a todo el mundo, no a toda España, a todo el mundo. Vamos a ver. Pues pasamos estos dos escaparates que hacen de pasillo de entrada y estamos ya en la joyería. La joyería Sisto, donde, bueno, pues encontramos todo lo normal que podemos encontrar en una joyería. Artículos de regalo, todo el tema de joyas, todo el tema de relojería. Y, ¿qué es lo muy importante de esta casa? Pues que llevan desde el año sesenta y tantos dedicados al mundo del taller de joyería. Vamos a pasar a este lado, que esta es la parte desconocida, quizás la más desconocida. Primero empezamos por la joyería. Aquí tenemos, por ejemplo, unas joyas traídas por un cliente en el que simplemente ha traído las piedras y ellos se han encargado de hacer el diseño y el engarce de estas joyas. Lo que es un pendiente, lo que es un anillo y bien, hasta ahí podemos compararlo con otros talleres. Pero, José, este es el trabajo que tú nos quieres destacar. ¿Qué es lo que verdaderamente diferencia y da un valor importante a esta casa? Trofeo Sport. ¿Desde qué año lleva funcionando esta empresa? Trofeo Sport fue un proyecto que empezó en el 2001 y se hacen trofeos realmente característicos y diferentes. Aquí hay cosas súper interesantes, porque hay desde lo que es una pieza de metacrilato, que lo mismo sirve para anunciar que hay un club específico vuestro, concretamente, de cliente, pero que también se puede convertir en un trofeo, a los clásicos trofeos deportivos, clásicos, bueno, menos clásico, porque esto es un trofeo con un diseño específico muy bonito, de muchas formas. Lo mismo pasa con el metacrilato, con distintos formatos, pero luego tenemos aquí algo dedicado al mundo del cine. Ese tipo de trofeo se puede personalizar hasta el punto de poder hacer logotipos en acero, en latón, podemos hacer miles de cosas, o sea, no... Sí, sí, no basarlo solamente en eso. No está basado en algo estandarizado, simplemente eso, si queremos hacer un logotipo, o queremos hacer, ¿qué te digo yo?, algo concreto, una fachada, se puede hacer en metal. Hay muchas cosas de estas. Del mundo de la música, del deporte, de los caballos, del ciclismo, que está muy, muy en auge, y luego este de la Asociación de Radio Aficionados, que esto es simplemente como si fuera una especie de dibujo de foto plasmada ahí, ¿no?, es un escudo, es un trofeo súper sencillo, pero precioso. Quedémonos con la referencia, súper interesante. Pues por fin hemos venido, al final del recorrido, a un hostal La Codorniz, y estamos concretamente en lo que es el restaurante San Facundo. Dentro ya del tema del comedor tenemos dos tipos de menú, el menú de lunes a viernes, un menú normal, normal, un buen menú, y luego un especial los fines de semana. Hoy, por ejemplo, día de diario, un menú, ¿qué tenemos de menú? Pues mira, hoy, por ejemplo, tenemos de menú un salmorejo con picatostes de jamón y huevo. Luego tenemos un potaje de alubia pinta con bacalao. De segundo tenemos unas codornices estofadas, unas carrilleras de ternera, un cachopo relleno de jamón y pollo a la cerveza. Es el menú de hoy con el precio de 12 euros. El sábado pasado hicimos unos bombones de pimientos del piquillo con brandada de bacalao, un salmorejo con salpicón de marisco, y una ensalada de hojaldre de queso de cabra con rúcula y reducción de vino tinto de la zona. De segundo dimos picantones a la brasa, muslo de pollo a la mostaza con sésamo, cordero asado, entrecoja la pimienta, y algo que se me escapa por ahí. Pero tratamos de hacer algo especial para el fin de semana. Y luego, ya pasamos a la otra fase, que es la fase del espectáculo, que es lo que tenemos aquí delante. Explícanos un poquito todo lo que nos has presentado, que esto es una maravilla. Pues guardando la tradición y guardando lo esencial que queremos todos los restaurantes de cada villa o de cada pueblo, queremos conservar lo tradicional, pues nosotros desde inmemoriales fechas, este establecimiento tiene casi 60 años, pues platos tradicionales que han sido el lechazo en horno de leña y las codornices típicas de la zona. Pero, claro, lo comentábamos antes, no por ser tradición tenemos que quedarnos atrás. Queremos dar una vuelta a cada plato. Y es lo que hemos tratado de hacer en esta temporada. Seguimos con nuestro plato tradicional, que es el lechazo asado, con las codornices, pero así por entrantes os puedo comentar, en nuestra nueva carta tenéis una coca, que no es típica de esta zona, pero dándole vuelta a los productos de la temporada, pues es una coca caramelizada con mermelada de cebolla, unas alcachofas confitadas con reducción de vino tinto y crujiente de jamón y piñones tostados. Ahora mismo lo hemos puesto con jamón, pero también lo vamos a trabajar con cecina, que es un producto leonés y del cual tenemos que sacar bastante provecho y darle bastante reportaje. Y le hemos dado otra vuelta a la cecina, y es cecina de león con chocolate puro, 100% de astorga y guindas. Otro plato típico, que son platos típicos frescos de esta temporada, es el salpicón de garbanzos, con gambas en vinagreta de té verde. Otro plato, el puerro típico de nuestras huertas de los facundinos, seguimos apostando por el puerro, y en este otro lado hemos puesto un gazpacho de cerezas con parmesano, aceite de oliva virgen, guindas y aroma de albahaca. La verdad es que son platos tradicionales, pero con esa chispa de cambio, de modernidad diferente, para degustarlo de otra forma. Los postres espectaculares, como siempre. Un buen final de comida, pues tiene que estar con un buen postre. Pues sí, tenemos nuestro plato estrella, que es la tarta de queso, con el crujiente de galleta de hierro, típico de Sagú, y amarguillo, arena de amarguillo, el fondo del plato. Es otro dulce, típico de esta zona, el amarguillo y las galletas de hierro. Y ya fresquitos, innovación, temporada, hablamos, el mousse de limón, que lo tenemos siempre, lo hemos querido quitar de nuestra carta, es más, lo he quitado de la carta, y la gente me lo sigue pidiendo, entonces he optado por no quitarlo nunca. Y luego aquí tenemos ya ese rosca que hacemos, pues es una crema de mousse, natural, con mango, y granola tostada, granola se llama en mi país, son cereales tostados, horneados. Un completo rematado siempre por vinos de la zona, que trabajéis siempre, 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 las más cercanas aquí, con todas las de la zona, Castro Tierra, Melgarejo, Anacasis, todos, todos, lo que podamos utilizar, de aquí cerca, y poder dar vida a todos esos, viñedos, y que tienen buena fruta, y buena, para calmar la sed, pues, en eso estamos. Pues nada, Lidia, muchas gracias por todo, por mantener esta tradición, y esta modernidad, ponerla en marcha. Muchas gracias a vosotros, y aquí estamos, para servirles, a la hora, que tenemos abierto el restaurante. Hola, con estas conchas, ya decimos adiós, ha sido una jornada, francamente maravillosa, estar en tu tierra, en Sahagún. Oye, vaya convento, vaya todo, ¿entiendes? Esto de decir los manjares, del camino, es más que los manjares. ¿Qué nos puedes decir? Pues nada, nos ha encantado, recibiros aquí, esperemos que esto sirva, para que todo el mundo, conozca un poquito más Sahagún, y se anime a visitarnos. Yo, muy poco tengo que decir, porque Paula, lo ha dicho todo. Sahagún, merece la pena, no perderlo de vista. ¿Habéis visto? Lo último, que hemos visto nosotros. Los peregrinos, lo ven todos los días, y nosotros, lo estamos perdiendo. Lo tenemos aquí, en nuestra tierra. Esto es Sahagún. Paula, muchas gracias por todo. A vosotros. Nos vemos. Nos vemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.